hola amigos de youtube me están comentando que mis vídeos salen así en modo restringido cómo vamos a activarlo bueno nos vamos a ir a la parte de atrás donde está nuestra cuenta a la parte principal vamos a seleccionar nuestro aquí en la central de nuestro nombre le damos clic luego nos vamos a configuración en configuración luego nos vamos a general y luego nos vamos aquí en modo restringido le vamos a quitar y listo vamos atrás 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 entonces ahora sí el vídeo que estaba en modo restringido ya debemos de poder verlo vamos a ver nos vamos aquí a mi soporte este olvido que estaba así y listo ya le pueden dar like comentar espero les ayude este este vídeo